? ¿Por qué no darnos a conocer a cada uno? Por lo menos, de uno en uno a su nombre y de qué comunidad viene? Más que nada lo que se hizo en el día de hoy Era algo que ya se venía planificando con los compañeros que se les dio responsabilidad en Arrayán Aquí es lo que estoy tratando de servirle de insumo a los compañeros En cuanto a planificar algunas reuniones por corregimiento En esta reunión que se da en el día de hoy se da con dirigentes de distintos sectores de Burunga En el caso de compañeros que han venido de La Cascada, de Nueva Jerusalén De La Omar Torrijos, de La 2000, Loma, bendición de Dios Y una cantidad de compañeros que efectivamente vienen también de otros corregimientos Para que vivieran la experiencia de esta En el día de hoy lo que se planteó pues efectivamente Fortalecer el trabajo que ha venido desarrollando el FAC por sectores En el caso de aquí, cómo llegar a las comunidades a hacer todo también un trabajo De quienes se inscribieron, cómo llegar a visitarlos Y a la misma vez para el día 20 antes del Congreso se tiene una reunión De lo que se planificó y de las tareas que se dieron hoy Porque se han dado tareas para efectivamente los compañeros en los sectores que están De identificar quiénes son del FAC y quiénes podemos duplicar La cantidad de compañeros que vinieron hoy para efectivamente desarrollar el trabajo Lo que queremos hacer es que al final del camino esperamos que dé un resultado positivo a la organización Salió de urgencia por la mamá que la tenía tan mala en el interior Algunos otros compañeros que estuvieron por motivos de trabajo no pudieron estar aquí Pero de todas maneras estamos tratando de que podamos concretar Toda una estructura dentro del corregimiento de Burunga Bueno, me parece excelente y miré muy bien todo lo que se planteó Y creo que vamos por mucho voto en realidad Bueno, déjame decirte compañero que este es uno de los pequeños pininos El pequeño inicio que hace la fuerza del pueblo La fuerza de la clase obrera campesina Y de la gente que día tras día camina las calles de nuestro país con un problema diferente Hoy hemos sentado este pequeño grupo de personas Pero que en visiones está proyectada a extenderla de manera amplia Hasta el rincón más humilde de nuestro país Y llevar este mensaje de que en realidad es una oportunidad Que se nos abre en este momento De que el pueblo se le dé la oportunidad de ser escuchado Y de que el pueblo se le dé la oportunidad de que tome el control Y contrarrestar estos gobiernos de clase capitalista Que día tras día lo que hacen es perseguir nuestra lucha Y darnos la espalda en el momento de que ellos lleguen a liderar en estos cargos políticos Bueno, para hacer el primer día después de las inscripciones Nos ha parecido excelentemente ya que tuvimos 22 compañeros aquí reunidos De entre Barriada 2000 y alguno de La Chorrera, ¿no? Alguno de La 13 también Creo que para hacer el día de hoy iniciamos bien No se nos hace fácil porque cuando nosotros inscribimos Agarramos una persona en tres minutos Ahora nosotros tenemos que tener esa persona estable Y sin ningún recurso O sea que tenemos que tener una convicción Para conversar a la persona De que trabaje junto con nosotros A cambio de nada, ¿no? Que no se nos hace nada fácil Entre los inscritos y los que no son inscritos También se nos hace difícil Porque hay gente que es del gobierno Quisiera trabajar con nosotros pero no puede Lo que sí nos dicen que es el voto secreto Entonces yo creo que eso es importante Muestra un interés, una idea y demás Ahí hemos encontrado batallas de toda naturaleza Desde el gobierno de Endara Hasta el gobierno de Martinelli Es decir, Endara, Pérez Valladares Mireia Mocoso, Martín Bueno, yo soy de la Nueva Jerusalén Aquí en la Barriada 2000 He visto la reunión bastante positiva Y esperando que la gente se vaya sumando, ¿no? Para que el instrumento político que tenemos Llegue, como todos queremos, al poder Pero eso va a ser la voluntad de cada uno Y el esfuerzo Y el, ¿cómo le diría? El grano de arena que podamos portar cada uno Para llegar al poder Yo creo que ha sido bastante provechosa Porque hoy se estipularon ciertos puntos Que de repente estamos desconociendo En manera de corregimiento ¿Por qué? Porque este distrito de Arrayán Tiene ocho corregimientos en total Pero nosotros pertenecemos a uno Que es el de Burunga Entonces, lo que respecta a Burunga Tiene mucho corregimiento Muchas barriadas Y lo que se buscaba Era tratar de acaparar Lo más que se pueda Al que va a ser el día de mañana Quien nos va a elegir Y nos va a poner en un lugar mejor Esa es la visión que tenemos Y fue positivo este reunión en el día de hoy Estamos agradecidos con el FAI Y con todo lo que se está haciendo Para el pueblo es lo que es el pueblo Para el pueblo es liberación 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 Gracias.